... Hay León, ciudad callada, que en primavera despierta entre inciensos y cabeles, entre lágrimas de cera. Una procesión de sueños que busca la luna llena en esta santa semana, de emociones que revelan que por siempre un Cristo viejo y una madre en puerme vela convertirá en este pueblo en permanente santa. Una sombra del pasado con una túnica negra llena las calles de incienso anunciando la tragedia. Dos tambores destemplados y una mágica corneta nos llevan por esas calles cuando la ciudad despierta. Viejo reino de León, viejas calles y plazuelas, un rosario de emociones hace la ciudad eterna. El corazón de León quiere seguir por la senda de una procesión de almas que golpea sus horrietas. Busca la ciudad silente convertirse en nazarena y pujar muy dulcemente a una madre que ya sueña con los hombros leoneses que muy despacio arrasan. Ay, mi querido León, escucha y siempre recuerda que miles de penitentes convierten tu primavera en silencios permanentes, en juegos de mil maquetas, en procesiones de sueños, en canto hacia las estrellas, en sentida poesía armada por las velas que quieren que la ciudad se convierta en saetera. Ay, mi querido León, ciudad dormida, despiértate en primavera, muestra todos tus encantos hasta ciudad marinera, ponte en mantilla y peineta, pues Gijón te mira entera. ¡Gracias! 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 Y a la primera! ¡Gracias! 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 aquí ante vosotros para intentar transmitiros también desde el corazón la transformación que sufre mi ciudad en la única semana que tiene diez días, a pesar de lo cual para la mayoría se torna la más corta del año. Debo dar además las gracias, pues aunque nací de León, como el seña que tantas glorias da Asturias, como él, llego siempre casi desde que nací a vallar mis cuentas de Cantábrico Río Señal y me siento portando un poco asturiano pues mi amor por esta tierra y sus costumbres ha hecho que desde hace unos años asiente parte de mi vida en su mundo, rodeado de montañas, verdes prados, aguas limpias y de afables y amables asturianos. Debo reseñar además, como se acaba de decir hace un pequeño tiempo, que la colaboración de cojadías y hermandades gizonesas y leonesas no es nueva. Tal y como destacó Ángel Suárez Ema, el único papón que en calidad de tal tiene una placa en las calles leonesas. Corría el año 1938 cuando la procesión gizonesa del Santo Tierra, el viernes santo 15 de abril, partió de esta iglesia con tres imágenes tenidas por la real cofradía del Santísimo Sacramento y de la Santa Veracruz. Nuestra Señora de la Veracruz, el Cristo del Senclavo y la Soledad. La colaboración se solicitó a instancias municipales, estando a la cabeza de la comitiva asturiana el teniente de alcalde don Manuel García Rodríguez. Cuentan las crónicas que el sagrado cortejo pasó pajares en ambulancia, suponemos que porque por aquel entonces nada se sabía de asegurar obras de arte y porque algún cofrade de honesto asturiano tenía su cargo al transporte sanitario. De la citada decisión de uso se hizo en con la prensa local de ambas ciudades y se nombró a la comitiva de papones leoneses, huéspedes de honor. En el año 45, aunque otras crónicas hablan de 1941, como culminación del préstamo de uso y el agradecimiento a la generosidad cazurra, el ayuntamiento de esta plaza puso en su callejero el nombre de la ciudad de León, haciendo esquina con la calle Jovallanos. Y a ver, ni estamos tan lejos ni por supuesto separados. Anécdotas de la historia aparte, no quiero ni debo hacer una sesuda intervención en la que se agarre la larga historia de las cofradías leonesas, quienes desde al menos 1578 llenan la ciudad de pasión y devociónes. Ni hablarles, aunque lo merezco, de esas 20.000 almas que de un modo u otro conforman el mundo cofrad de leonesa, ni de las 16 cofradías penitenciarias o de las 36 procesiones y actos que se organizan durante 10 días, aburriendo los contatos que al fin y al cabo pueden consultarse a través de internet con aquellos que quieran profundizar más ahora, consultando algunas de las publicaciones que sobre la Semana Santa leonesa existen. No quiero tampoco hacer una guía de la imaginería leonesa, por mucho que puedan apilarse obras de Juan de Juni, Gregorio Fernández, Juan de Ángeles, Gaspar Becerra, Marronlana, Juan Salvador Carmona, Ancheta, solo por citar algunos clásicos, o de reputados imagineros más cercanos en el tiempo, como Víctor de los Ríos, Eugenio Vázquez, Ángel Estrada o Navarra García. Ni hablarles una pasión que se representa en León con casi 100 pasos de misterio en la calle. El encargo que me hizo la Junta Mayor de Semana Santa leonesa, asumiendo, encantado todo hay que decirlo, la información cursada por las tres cofradías y el mandalas fijonesas, no se vería cumplido con esas premisas. Y no quiero yo que se me demande que bastantes litigios tengo yo en mi cabeza por ser abogado de profesión, aunque cofrade, apongo, decimos los leoneses, poeta y escritor por devoción. Con estas premisas, pues, he venido a intentar convencerles que la Semana Santa leonesa debe acudirse con los cinco sentidos, pues de no hacerlo se corra un serio riesgo de perderse una ciudad que con la primera luna llena de primavera se transforma de tal forma que podemos decir sin temor a equivocarnos, que vive en soñada diez días y diez noches, doscientas cuarenta horas, porque leones Semana Santa nunca duerme del todo. Quizás el empeño sea algo, pues casi desde que llegué a estas tierras y tuve confidencias relacionadas con mi pasión por la Semana Santa por un paisano suyo, me dijo desde el principio con tal antes serio, tras varias botellas de sidra en esta mañana de tierra. Ni fíes, ni por fíes, ni antes en cobradías, nunca le hice caso a la verdad, y por tanto, permitidme que les conduzca la Semana Santa leonesa a través de los necesarios cinco sentidos. Vamos a empezar por la vista. El viajero apasionado acudirá a una ciudad en la que las piedras parecen estar labradas por la historia. Y probablemente así sea, se habrá abrumado, sea cual sea, la entrada de la ciudad que escoja, por una catedral dótica que desde el siglo XIII parece presidir desde las alturas el devenir de esta pequeña ciudad del norte que remonta a sus orígenes al siglo I a.C. Y cuando antes o después se le entra en su interior, comprenderá por qué los vitralistas de las distintas centurias en que se construyó pretendieron convertir este templo mariano e imponente en la Catedral de la Luz por Antonomasia. No puedo desvelar más secretos, aunque los tenga ella y los conozca yo. La púlcara leonina, cuando la visiten, se los contará encantados. Y dirijará sus pasos a San Marcos, antiguo hospital de Peregrinos, desde el siglo XII, más tarde el gélida prisión y hoy uno de los paradores de turismo más remontados de España. Ante su portada plateresca o paseando por los recógnitos rincones de su producto, en el que estuvo preso Francisco de Queberón, comprenderá el viajero por qué los leoneses son personas de palabra patada. Sus silencios son evocadores. Y paseará por la calle ancha y entenderá el porqué de su nombre, pues es difícil desentrañar cómo pueden transitar tantos viajeros y dudados a lo mismo, poniendo en duda el principio físico universal de la impenetrabilidad de los cuerpos humanos. Al perderse por la ciudad, verá palacios desconocidos con escudos pétreos en sus machadas, podrá soñar con cunmanes y con quiñones quienes hace unos cuantos siglos pugnaban por ser quienes mandaron esta ciudad que fue reino, heredero por cierto de Asturias, y hasta podrá preguntar por un fantasma que según parece aún mora en alguno de estos palacios. Me refiero al sentido literal, aunque en el figurado quizás también encuentre alguno. Observará un contrapunto admirable entre el león moderno con el palacio de Godí y varias casas señoriales de principios del XX, junto con la ciudad contemporánea que se abre cerca de uno de los ríos que escoltan la ciudad, el Bernesta, con el auditorio o el Cusán, y discurrirá por calles tan estrechas en el barrio húmedo del romántico, que no comprenderá cómo puede haber tantos bares, cigones y tabarras, que incitan al paseante a disfrutar, y los encontrará atiborrados de carteles de Semana Santa, que desde la pared invitan a convertirse en un papón más. Y en medio de tanta piedra imponente, verá unir y venir de gentes apresuradas hacia las capillas, con los guantes en la mano y los capillos al círculo, y buscará con una mirada asombrada la indumentaria de las distintas bandas y asomaciones que en perfecta formación y en la ordinaria acuden prestos a llevar las profesiones al ritmo de sus pentágrimas, o de algún coro que se derruta para la ocasión con recios baños antiguos. Mostrará su hombro con muchos escaparazes y balcones que se engalaron para compartir la Semana Mayor, o se dio, viste en estas fechas, túnica, capilotes y capillos, y toda la ciudad se mire por donde se mire, ese más. Permanecerá un día abierto cuando desde la lejanía, entre las cabezas del innumerable público, que a nosotros nos gusta llamar los papones de acera, a ti es benedicto caminar de un cristo o una madre, que parece tener vida propia adentrándose, pues no, pues no se ve un solo palmo de suelo, en un mar de cabezas, y hacen ondear los pasos entre horas que se baten al ritmo de los hombros de los hermanos. Por cierto, para aquellos amantes de la imaginería, el Museo de la Semana Santa está en la calle, pero no se dejen engañar y no solo miden las magníficas tallas, las profesiones están repletas de detalles que pasan desapercibidos para la mayoría, tronos, túnicas, libros, incensarios, faroles, novetas, llamadores, y un sinfín de admínículos profesionales, junto con un adorno floral espectacular. No debe pasar desapercibido por un paraquipo de la vista, desea y saborear la pasión a la iglesia. Los bordados de los mantos, sallas y guiones, han sido en más de una ocasión diseñados, tejidos y bordados, puntada a puntada, por hermanos y hermanas de las compañeras. No debe perderse ni un detalle. No sea su extensiva en la ciudad repleta de globos. En los últimos tiempos, vendedores de ilusiones voladoras hacen su agosto en primavera, consiguiendo que en pocos minutos los niños vean perdido su trofeo hacia el cielo con la consiguiente rabieta, la de él por perder el globo, y la del andegado padre por intentar convencerle de no comprar otro que necesariamente antes o después va a llevar el mismo destino. Y al llegar a la Real Basílica Conquieta de San Isidoro, donde se alberjan los restos del Santo Sevillano y la mayoría de los reyes de la Incipiente España, a partir del siglo IX en adelante, si es sábado de pasión por la tarde, conocerán casi desde el inicio algunos de los secretos de nuestra Semana Mayor. Los reyes isidorianos quieren salir a la calle, a ver al sacramentado que va escoltando dos madres que aunque tristes se emocionan con las voces celestiales de unas cornetas plateadas que tocan por soleales. Cuando llegue a Alemania, en terceras humeantes, muy cerca de ese rincón habla de rezos virginales, pues las madres carvajalas nos recuerdan Dios mediante que la cruz del Redentor tine un capillo de sangre. Y soñaremos en breve con niños de soledades, con viacrucis y lentes que hacia San Claudio se abre, y allí con la noche encima buscaremos los detalles en la memoria perdida de una misteriosa tarde, de un sábado leonés, de una pasión perdulable, de emociones contenidas entre cantos y timbales, y sabremos que son reyes. Habrán estado en la calle. 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 ¡Vamos! 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 León y Semana Santa huela flores, no en vano es probable que cerca de 10.000 en galán de nuestros cortejos y el adorno floral de Los Pasos realizado la mayoría de las ocasiones por cofrades, es uno de los más originales de la Semana Santa Española. Su veredad y el recipiente estación primaveral hacen que las iglesias, incluso en las calles, puedan respirarse aromas en muchas ocasiones olvidados. Y huele a incienso, porque normalmente los encargados de utilizar los proliferarios son los niños de cada hermandad, de tal modo que se empeñan en la tarea, como si se le hubiera encargado ocultar la ciudad tras las nubes del humor que se hagan de sus manos. Eso sí, ya saben, las nubes de incienso son tan efímeras como la propia Semana Santa. Respiren hondo y recuperen la memoria objetiva para poder seguir soñando, con aromas distintos, pues el incienso de cada hermandad y gofragía, como la vida misma, tiene matices diversos. Si llegan a León, el viernes de Dolores, las calles del barrio Lufmedo, la plaza mayor y sus aledaños, huelen a cera humeante, pues cuando la morenica del mercado sale a hombros de los mozos de su barrio, única procesión en la que quienes participan, que llevan túnica ni se organizan en cofragía, miles de mujeres con medas encendidas la acompañan. Es probable que este olor de cera, y se lo cuente en otros días, que luminarias hay en varias profesiones. Los más abezados olfateadores percibirán un aroma de canela, y es que la bebida por antoromasia de nuestra Semana Santa, de la que luego hablaremos, lleva una importante dosis de esta especie, al igual que las torrijas, que suelen acompañar a los postres cualquier mesa cofrada que se precie. León, en definitiva, huele a Semana Santa, y quienes nos visitan, más pronto que tarde, evocarán en algún momento, en algún lugar, esos olores que toman las calles en la semana de diez días. Y es que con el paso de los años, y quizás porque ahora los olomas se han perdido, no se sabe muy bien por qué, cada vez utilizamos menos la nariz. Nadie en León pondrá mala cara porque meta sus narices, se los aseguro. Doce. El gusto. Si León es una ciudad donde todo el año puede defenderse con éxito, que se come bien, en Semana Santa la máxima maestronómica llega a brutos insospechados. La reina es la limonada, cuya receta no tiene más secreto que el de utilizar excelentes ingredientes, buen vino, limón, canela y azúcar. Tomar una limonada que desde el año tiene el nombre políticamente incorrecto de matar judíos, se convierte en Semana Santa en un ritual, como lo es en competir entre bares, tabernas y viviendas, para ver quién ofrece un brebaje de mayor calidad. Aunque en los últimos tiempos, cuestión de agradecer, para evitar mezclas explosivas, de quien olvidando la receta clásica le da por hacer experimentos, aromando la limonada, con otros brebajes de mayor grabozón alcohólico, se vende embotellada con el nada poético registro sanitario, de tal modo que en la mayoría de los bares la calidad es uniforme, consiguiendo evitar algún que otro dolor de cabeza, o mejor antígenos de dolor, o no es estómago en la siguiente. No se preocupe, no obstante, si le sucede, el león siempre haya algún farmacéutico de gordo. No se asompe, sin cualquier vara que entre a pedir unas limonadas, o cualquier otra bebida. Vean como un camarero les obsequia generosos platos, que en algunas ocasiones parecen auténticas raciones de muy distintos y variados eisos y productos. No se les ocurra decir que si ustedes no lo han pedido, les mirarían como se hablaran en el anomeo. El león, la costumbre de la tapa, ha tomado tal cariz, que hay que ser un auténtico valiente, para que tras tomar unos vinos, alguien pueda sentarse a cenar o comer. La tapa leonesa es, y lo será siempre gratuita, obsequio de la mesa, y si quieren, pueden hacer una auténtica ruta de la tapa por los 1.125 bares de la ciudad. El número de los figones, se lo prometo, no lo he contado yo, está extraído de la estadística realizada por la Federación Leonesa de Empresarios. Pero no se preocupen, como lo lógico es que solo estén unos días, el barrio húmedo, el barrio romántico, la zona del pulvo, no es necesario ni llevar, maja ni coche, pregúntate, todo está al lado. Serán suficientemente significativos de lo que estoy diciendo. Eso sí, opten por uno de los tres en cada momento. No me gustaría que ustedes, tampoco, me llevaran a los tribunales, por las consecuencias que pueden tener los excesos de sed y de hambre. Y dicho sea de paso, los hosteleros de tales zonas no han patrocinado este discurso, pero como nobleza obliga y estamos disertando sobre Semana Santa, las tres zonas que les he quitado les permitirá, sin ningún esfuerzo, ver procesiones y tapear incluso al mismo tiempo. Si lo que quieren es sentarse, por supuesto que hay muchos restaurantes que estarán encantados de presumir de la gastronomía legionense, háganme caso, el león se pasea, todo está a tiro de piedra y hay pocas ocasiones de disfrutar de una ciudad sin coches. La gastronomía en estas fechas también viste túnica, por lo que saboreen las tortillas y ensaladas de escabeche y los bacalaos a las distintas formas, las aceitunas enlutadas con cebolla y pibitón, las torrijas y para aquellos que a pesar de las vigilias no quieran saber nada de peces, sepan que la morcilla leonesa saca y cebolla al fin y al cabo. No se incumple la verdad canónica alguna, así lo manifestó públicamente quien fue obispo de la diócesis, sin que quiera yo citar su nombre, por ser costumbre decir el pecado pero no el pecador. Y si a pesar de estas prepisas entienden que no solo de pan vive el hombre, los rechazos, las carnes rojas y blancas, el embutido con un chorito y una cecita excesos, como bien conocen ustedes, los puerros de la cercana localidad de sabor, los pimientos del vierzo de fresco de la veda y otros muchos productos de la tierra las están esperando. Tras la limunada, el vino propio de León nace de la uva pieto picudo, tanto tinto como claret, rosado para entendernos. Ya saben lo que tienen que pedir si quieren llevar todos los sabores en el paladar. Y en la calle, aunque no lo crean, las profesiones se abren bastante metros por delante de la cruz de guía, con carritos de oleas con miel o canela, sabores que solo se disfrutan en talla durante la Semana Santa. Para los más aventados madrugadores y cafeteros, sepan que León la tapa normalmente, también se ofrece por el café de la mañana, o sea que si les preguntan dulce o salado, sepan que no se están refiriendo a su estado de ánimo, sino que les apetece tomar por el café. Solo un último consejo, si optan por un restaurante, no se olviden nunca la reservada. Y si lo que quieren es comer, en la tapas, ármense de mañana. No es que los camareros sean lectos, que León no es al sur, es que es difícil servir en tiempo y forma a las habituales filas de a cuatro o cinco puntados de ser barra. O sea que parece como si los bares se sumaran también a una formación procesiva. El tán. León en Semana Santa, cualquier otro lugar en que se celebre la fiesta grande, y en nuestra ciudad el orden de factores es la Semana Santa y San Florigán, esta en octubre no se dejen encallar por las vallas turísticas. La ciudad de sus ciudadanos visten de domingo, por decirlo al antiguo, y la ciudad se llena de saludos, de apretones de manos y de brazos, de sonrisas y de lágrimas. Y desde las profesiones, observarán como muchos papones, los más niños, para que negar, estiran y ofrecen la mano al espectador para estrechársela. Noten el tacto de los guantes de cuero, esa mano del niño que quiere saludarles a toda costa. En realidad, les está diciendo, eres un papón más, disfruta de nuestra semana, quédate con nosotros, que el próximo año te esperamos con túnica y capilla. En algunas calles encostas, podrán también sentir el roce de las altas, los tronos o peanas para intentarlos, o las dimisiones de algunos de los pasos hacen que el espectador tenga que permanecer casi sin respirar en las aceras, literalmente pegados entre la pared y los hermanos. Notarán en alguna ocasión el agradecimiento de un bracero que les acercará su mano por colaborar en la tarea de llevar a los hombros al señor o a su madre y como si fuera un sobro de aire fresco, algunas túnicas sean o no de terciorio en la razonada. Quizás sientan como sin explicación un paverente, una o varias lágrimas caen por sus mejillas. No se asusten, a la mayoría, antes o después, en esta vacía precisión o al oír un solo decompeta o simplemente al encontrarse envuelto en un mundo que parece real, suele pasar mal. Llorar de emoción es sano. En las aglomeraciones que aún hay o las queremos encañar, notarán como si imposible ir a dar contra corriente, así que como el sable consejo que dan los más abezados lavadores de la playa de San Lorenzo, déjense llevarlo. Al final, siempre aparece un claro de algunas bases. Como León en estos días es una ciudad casi sin coches, porque ya lo he dicho, aprovechen para sentir el grado de algunas calles y plazas y si quieren probar a aprender a tejar esa especialidad que nos enseña a la universidad, pero que permite ver varias precisiones en un corto lapso de tiempo o un concreto cortejo varias veces para no perder detalle encontrando casi siempre el mejor sitio, pregúntenle a los paseantes si tienen la suerte de encontrar algún abezado atajador, a buen seguro les llevará la mano. No se estresen, no obstante. Los atajadores expertos, como los osos en el parque natural natural de su miedo o un minero interior en la actualidad no satisfactivamente. A buen seguro, si siguen estos consejos, se convertirán ustedes como la ciudad que les acoge, también en Semana Santa. Una plaza vacía que de prisa se ataja, una ilusión constante en un empeño, una fe desgastada, muchas noches de insocio de vueltas en la cama, una radianza que sonríe y se va con las canchas, una vida que quiere seguir en la distancia, soñando cada paso distante, todo es Semana Santa. Una madre que llora sin saber lo que pasa, un corazón abierto, muchos sueños cargados de nostalgia, un beso agradecido, una flor, un flor manchitada, muchas manos tendidas para siempre, el roce de las altas y las promesas que nunca se desean, todo es Semana Santa. Las estrellas que sienten que ellas ya no son nada, y el tiempo que va yendo inexorable, pues no tiene parada como la vida misma cuando la muerte llama. Y a levantar los ojos, un niño que se pierde en la distancia, el calor de un abrazo, el sabor de una casa cargada de mirantes ilusiones, todo es Semana Santa. Una voz que susurra, otras muchas que cantan, cientos de manos negras y de cuero que se rozan amarras, una corneta que abre, una noche muy larga, cuando las piedras solas otros días están acompañadas, que en los sueños se escuche, se escucha una voz, una voz desbarrada que va diciendo gritos en la noche. Todo es Semana Santa. Una capilla abierta antaño abandonada y que ahora recusa penitencia sin un edad no descalza. Un pedestal vacío, el incienso que abraza, una virgen que se acerca doliente por la vieja muralla y un Cristo abandonado todo un año en su casa, más una primavera lo convierte. Todo es Semana Santa. Cuando llegue mi hora y la vida se vaya, acercadme a una cosa que haya ido por las calles y plazas. Entonces, si la muerte tan vacía no acabarán la palabra, también la soledad fría y la vida interna será Semana Santa. 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 días. Una mágica semana que se empieza con esa madre que se acerca hacia la plaza, envuelta en ceras y en chalves y en volteos de campanas que gritan paso a la reina con su voz arrebatada. Más tarde un Cristo cautivo, el Señor de la Esperanza, ha recibido los cantos de voces isidoreanos que entre licornos, pules y cornetas planteadas, las dos padres que nos siguen se entornan los sevillanas y quieren seguir despacio a esconderse en Carvajalas para rezar unas vísperas de redención y de gracia y por la noche querrán escuchar a la madrugada, que en San Claudio los violines se reunían aventurando. León se despierta de estreno al domingo de las palmas, recibiendo al gran poder y a su madre soberana, soñando que por la tarde habrá oquetas golpeadas, habrá sueños silenciosos, habrá estrellas enrotadas, cuando una madre se encuentre con un dainos que se calla al pasar por Santa Novia. Y en el húmedo escondida está la divina gracia, que esa tarde no ha querido esperar a su hijo en casa y se ha vestido de negro, de viuda, la vieja usanza. ¡Ay, león! Enlútate, que ya llega la semana. Si por la tarde del lunes alguien llegara a la plaza, sentiré tocar a puerto, podrá llegar a doblar unas llavas, rosarios blancos y rojos llegarán con voz callada, mientras las largas, finas, negras llegan en la ciudad de marchas. El martes será perdón por donde quiera que vayas, y una procesión de sueño se torna penitenciaria cuando a un rey o no perdona tres madres desconsoladas que por todo a teatro se meten con sus colores de lágrimas. Y en San Francisco el silencio deja retazos de su alma cuando canta un viacrucis con cadencia franciscana. ¡Ay, león! Enlútate, que ya llegó la semana. Silencio, ha llegado el miércoles, que se anuncia entre matracas, aromado de palomas, de agonías que rescatan una ciudad que empudece, una ciudad que se calla cuando un gregorio infartante zanuncia a la madrugada. Y las velas que lo siguen entornan las piedras amarras, mientras un solo poeta sus emociones declama por el barrio de las torres que se esconde entre murallas. En el jueves luce el sol que se anuncia en la mañana y trae pregones en verso, voces milaventuradas, mucha sonrisa sincera que se acerca hacia la saca, a dejar marimosna, a probar la vinculada, a escuchar golpes de horqueta que entre pasos dan las gracias. Corre, madre, que no llego a colocarme en las altas de la reina de ojos verdes, camino de su esperanza. Y quiero llegar también a una despedida barra que se mece entre hombros negros y plata en las bogamangas. Ya está la cena esperada. Ya ha llegado Santa Marta a convertir la ciudad en la cena más deseada. Efectivamente, sí, el intienso lo proclama. Santa Marina se acuesta estremecida en carragas que desgranan las tinieblas para ser desagraviadas. Ay, león, venlúctate, que ya está aquí la semana. Cuando la noche se pierde y se torna madrugada, cuando la luna se viste una túnica morada, cuando nadie duerme ya por esperar la llamada, cuatro sombras muy despacio van despertando las almas que se andan en procesión. Para acercar a la plaza trece pasos de poesía, trece arretazos de calma, cientos, miles de emociones y alguna promesa dada que se encuentre en un encuentro con la primalera santa. Nadie podrá descansar sin oír las siete palabras que el Señor de los banderas muy lentamente proclama. Y cuando muera la luz, cuando ya no queda nada, la ciudad se va de tierra, viste sus mejores balas y lleva sobre sus hombros una madre abandonada. Por eso el día siguiente la Virgen solitaria se acompaña hasta el ejido, enjugándole sus lágrimas mientras ojos en silencio a su hijo de sinclava, prometiendo cantos quedos en la puerta y se reina. Ya de noche y hacia el infierno, baja un listo de esperanza, que lleva el fuego en sus ojos y en sus pupilas en agua, para entregar unas madres que le esperan en su plaza. ¡Ay, león! El lúdate en que se acaba la semana. Es domingo y por el barco vienen tocando unas baitas, anunciando la noticia, trayendo albicias de pasca, y se acercan a las madres susurrándole a la cara. Ayer te vi por las calles, sola, triste y apegada, quedándolas de silencios, de tristeza enamorada, de corazones heridos, de emociones descarradas, con rosarios y sereitas, con túnicas enrotadas y cruces enloquecidas, que por tu hijo lloraban. Vuelva a ser domingo, otra primavera santa, y vengo a conciliar en una promesa heredada de otros hermanos que antes fueron quienes cortaban tu cabeza, madre mía, quienes te deserrotaban, quienes llorando emociones hacia el cielo te elevaban. Madre, deja que te vista con manto de pura escarcha recogida en nuestro barrio, esta misma palabra, soledad, ya no estés triste, toda la ciudad te canta. ¿No has visto del paso de gloria en la esquina de esta plaza? ¿Ves que no has visto a tu hijo? ¿Ves al ángel que lo guarda? ¿Ves a Cristo ya despierto, abandonando la nada? Pues, señor, acércate, redoblarán las campanas, retumbarán los tambores, soñarán las puntocaitas, volarán las palomas anunciando merezadas. Que Dios reina en esta plaza todas las semanas altas. Un niño sale corriendo muy deprisa por la ancha. Lleva un capillo en sus manos, humedad en su mirada, un ritus entristecido, y nos dice cuando pasa, hay león, enlútate, que ya acabó la semana. He dicho. Gracias. 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 Gracias.